1, 2, 3 No, no te voy a prestar mi tiempo No, no me voy a gastar la voz No, quiero más de lo que siento No, quiero más de lo que soy No, 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 no No, 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 no Mira como bailo cuando yo quiero hablarte Mira como bailo cuando quiero bailarte Mira como río cuando quiero reírme Y mira como es, mira como es Mira que bonito que yo paso de todo Mira que placer que se te hace de ese modo Mira la canción que te pega la boca Mira como es, mira como es No, no te voy a prestar mi tiempo No, no me voy a gastar la voz Quiero más de lo que siento No, 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 no Quiero más de lo que soy Oh, 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 oh Mira, 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 mira lo que digo Y es que mira, 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 mira como bailo Y es que mira, 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 mira lo que siento Y es que mira como es, como es Mira, 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 mira lo que digo Mira, 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 mira como bailo Mira, 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 mira como es, mira como es Mira como es, mira como es Mira como es, mira como es Mira como es, mira como es